Este es un informe especial Mucha atención a las 7 de la mañana en punto El periodista Denis Andino Desde los tribunales de la república Nos dice esta mañana Que la sala constitucional de la corte suprema de justicia Ha admitido recurso de amparo Pero sin suspensión del acto reclamado A favor de varios diputados Este es un informe especial De diputados y ex diputados Dentro de ellos se menciona a Wesley Milena Vázquez Román Villeda Aguilar Ewin Roberto Pavón ya fallecido Gladys Aurora López Calderón Y Yaudet Burbara Canawati Vamos con el periodista Denis Andino Que amplía más detalles sobre esta Decisión de la sala constitucional de la corte suprema de justicia Que admite recursos de amparo Pero sin suspensión del acto reclamado Es decir que las restricciones para ellos continúan Este es un informe especial Buenos días, buenos días compañeros Y buenos días a todos los televidentes De Hable Como Habla Matutino Como usted bien lo señala don Eduardo En este informe especial Confirmar esto que ha admitido en las últimas horas La sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia Que ha admitido Recursos de amparo Sin suspensión del acto reclamado A favor de los diputados y ex diputados Welsi Milena Vásquez Román Villeda Aguilar Edwin Roberto Pavón León Gladys Aurora López Calderón Yaudet Burbara Canawati Y los ciudadanos Yahaira Lisbeth Talbot Villatoro Hernán Enrique Bindel Moura Gustavo Alberto Pérez Cruz Arnold Gustavo Castro Hernández Y Fabricio Puerto Oseguera Por la supuesta comisión de los delitos De lavado de activos Malversación de cautales públicos Cohecho, soborno y otros En perjuicio de la administración pública Estos amparos que fueron admitidos O fueron admitidos Por la sala de lo constitucional Contra una resolución Dictada por la Fiscalía General de la República En fecha 27 de julio del año 2018 Que confirmó La resolución dictada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción UFESIC Del Ministerio Público Con fecha 24 de mayo Del año 2018 Con relación a diligencias investigativas Que se están realizando Repito, que se están realizando Contra los antes mencionados Estas personas También fueron señaladas En el caso Arca Abierta Pero en su momento En el año 2018 Solicitaron a la Unidad Fiscal Especial Información sobre lo que se les estaba investigando Sin embargo En esa resolución Por parte de la Fiscalía No se les dio la información Y en tal sentido Se fueron en amparo En amparo A la Corte Suprema de Justicia Y ahora La Sala les ha admitido Estos amparos Sin embargo No les ha admitido Lo que se ha reclamado Que es la investigación Esta nueva línea de investigación Que ha hecho Este amparo Repito Esto no es el caso Arca Abierta Es una nueva línea de investigación Que mantiene vigente La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción UFESIC En Honduras Contra estos exdiputados Y diputados El informe especial Desde la Corte Suprema de Justicia En las últimas horas Admitido por la Sala Constitucional